Bueno, pues yo os traigo La Bestia, título original, La Belva, año 2020, 97 minutos, que yo diría, cortita al pie, al grano, Italiana, Peperoni, dirección de Ludovico Di Martinino, me coge el pepino, y bueno, pues un montón de peña, en el reparto Fabrizio Gifuni, y Lino Mortadela, y Mónica Pizzarella, y Andrea Ponaccini, en fin, esto es un quiero y no puedo, señores, esto es, yo quiero hacer una película así, toda cañera, en plan, yo qué sé, John Wick, o yo qué sé, o la jungla de cristal, pero como soy un pobre catetillo y tengo tres de brillo, pues hago lo que puedo, ¿no? Y ya está, y pongo aquí a un tío con cara mala leche de prota, y bueno, que salga el zapoete a que salir, ¿no? Claro lo que hay. Con elementos también de venganza de Liam Neeson. Hombre, ese es el principal, ¿no? Porque está buscando a la hija que la han rastado. Que, por cierto, ¿a quién se le ocurre dejar a una niña chica en un restaurante de estos abiertos, al lado de una carretera? ¡Ay! ¡Ay, alguno! Bueno, que se ha llevado el niño que se estaba haciendo el porrito con los colegas. Hombre, es que es importante el porrito, no la hermana, ¿no? Claro, hombre, lo importante son las buenas costumbres, claro que sí. Claro, porque este es un chaval ecosostenible, y para no fumar tabaco, que es malo, pues fumaba porros y fumaba toda la mierda que podía con los colegas. Porque son transversales. Por supuesto. Y son inclusivos porque se incluyen en los pulmones toda la mierda que pillan. Efectivamente, además, los porretes ya sabemos que cuando tienen el choco, pues eso está cortado con Dios sabe qué, ¿no? Con lo cual, pues mira. Aquí, claro, es niño inclusivo, se lleva a la hermana, ven, que te voy a llevar al burriquín, ven, que te voy a llevar al burriquín, mientras que tú te comes la Coca-Cola, yo me meto cuatro porros con mis colegas allí detrás de la esquina. Claro, la niña chica la pone allí, le pone una Coca-Cola y cuatro patatas fritas, y la chica, pues más contenta que nada. Y vienen cuatro transversales y se la llevan, ¿no? Y tú y salió. Y ahora, ¿qué hago yo? No me puedo ni terminar el porro y tengo que llamar a la policía. Joder, qué mierda. Bueno, me termino el porro y después llamo, ¿no? Eso es feminismo, ¿para qué voy a salvarla tan pronto, no? Sí, bueno, peor es que tu hermana pierda la cabeza y te lleve el cuerpo en el coche, como pasaba en el editari, ¿no? Bueno, pero estas son cosas graciosas. En fin, resulta que el padre de este chaval, pues hasta la fuerza de élite italiana, que es que parecen, yo qué sé, ¿no? Sí, nada, eso es, bueno, peor que Rambo, ¿no? Ya esto ya, este hombre había estado en las fuerzas especiales. Él solo había acabado con el ejército de tres o cuatro países, ¿no? Y después dijeron, pues, es que eres muy bruto, vente pa' Italia, anda, que aquí te vamos a hacer ecosostenible, vente, que eres muy malo. Y se lo llevaron pa' Italia. O sea, allí le estaban metiendo cosas para hacerlo transversales y ecosostenibles y residentes. O sea, le estaban metiendo drogas por un tubo para que el colega se calmara porque el tío era una máquina de matar, ¿no? Entonces vienen los cuadros desgraciados estos y le secuestran a la niña para venderla por cuatro euros a algún gordo cebozo que se la quería zumbar. Ya que tú, la niña tendría ocho o diez años, tenía más, ¿no? Sí, por ahí. Yo creo que serían algunos estos del nuevo orden mundial que le gusta zumbarse a los niños. Y, bueno, pues, le pagaba a esta gente por traerle carne fresca, ¿no? Pero, claro, no se habían dado cuenta de que el padre de la niña era la bestia. Que luego en el flashback, cuando le pones que el peluquín, tela, ¿eh? Porque era más joven, entonces tenía perillo. Este hombre no nació calvo. No, no, claro. Entonces, claro, este hombre tuvo que destruir media Italia para... Y la policía decía, pero, hombre, te vamos a ayudar, no seas tan burro. Y le pegaba a los policías también. ¿Esto qué es? Sí, esto era la bestia, la fuerza de la naturaleza desatada. Yo soy la bestia del espagueti. ¿Cuándo es que los policías, cuando tienen esa escena de tiroteo típica de películas de serie americana, tú dices, tío, por favor, que no, que no soy una peli americana, soy una peli italiana. Coño, pues, es que, vamos a ver. Tú tienes el estilo tuyo, de espagueti western o lo que sea. Pues eso es fiel a tu estilo y ya está. No quieras imitar a esta gente porque los norteamericanos tienen una industria que eso mueve miles de millones y cualquier matado de allí te coreografía un tiroteo que se te calababa. Pero aquí la gente queda ahí, pues, bueno, son menos sostenibles, ¿no? Son más de fumaporrillo, de pásame sin curillo y te hago algo, ¿no? En fin, no sé. Más artesanales, ¿no? Como dirían algunos. Sí, bueno. Entonces, claro, les queda como... Como quiero y no puedo. Vamos, lo que yo he dicho al principio. Un quiere y no puedo. Quiero hacer una cosa espectacular y lo que hago es que da peor que agancho en Almagro con tomate. A mí la escena que me saca de la película es el famoso plano secuencia ese que va bajando por las caderas. Y va destruyendo a todo el mundo, ¿no? Sí, pero es que tú ves que los malos están como diciendo, oh, como que me equivoca el movimiento, pero me ha empezado. O sea, empiezan como despacito diciendo, mira, te doy yo, me das tú como era, ¿no? Claro, está esperando a que él haga la señal con el cuerpo para atacar, ¿no? Y entonces tú ves que los dos se están mirando diciendo, ¿qué era? ¿Yo primero o tú primero? ¡Directo! ¿Qué quieres pegar ya, coño? Ah, vale, ahora. Y pues no, tío, no me hagan plano secuencia, tío. Si no puedes, no me lo hagas. Hay 500 alternativas al plano secuencia. El plano secuencia es, ya lo he dicho antes, para una gran industria con la que dijeron los norteamericanos, que eso es lo que le da la gana, pero, tío, con cuatro euros no. Claro, y no solo los cuatro euros, es que hay que saber, hay que planificar, y hombre, planificación, planificación, como que no. Y ya que se aparte de esa secuencia, ya a mí ya es que desconecté completamente de la película, sinceramente. No, bueno, es una peli que lo intenta, no llega, y bueno, también tiene que ver mérito, ¿no? La criatura intenta, quiere hacer, pero o no tiene los medios, o no sabe, o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues se queda ahí, se queda a la altura al Betún. Ni para ti ni para mí, o sea, la típica película que ves y pretendes olvidar los cinco minutos. Sí, sí, no, luchas por olvidar los cinco minutos, ¿no? O sea, menos mal que ha terminado ya esto, por Dios.